En este momento nos encontramos afuera de Transportes Ecuador. Podemos ver ahí el logo de Transportes Ecuador. Estamos fumando un cigarrillo. Este, tenemos que hacer una hora de tiempo. Durante esta hora tenemos planeado hacer fumar y estar sentados en la sala de espera. Así que ahora vamos a entrevistar a una de las personas que están pasando por aquí. No nos conocemos y esto no ha sido preparado. Hola señor, disculpe, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Rafael Macías y este video se llama Fumando Tabaco. ¿Y qué hace aquí afuera fumándose un cigarrillo? No tenemos nada más que hacer, hay que esperar y chuta que se fuma un tabaco. ¿Y por qué tiene que esperar? El tiempo. ¿Tiempo? Para mí así, el tiempo pasa volando y llegué más rápido. ¿Cómo estás? Bueno, ahorita un poco de frío, está bajo el clima, me he medido la cabeza, no sé, tengo que ir al baño y todo. Pasa todo. Señor pasajero. Ya, por eso. Gracias.